Hola Tigre, ¿quieres aprender a borrar tus comentarios dentro de YouTube? Bueno, pues estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar cómo hacerlo en muy breves pasos. En este caso, como veis, estamos dentro de mi plataforma de YouTube, en el ordenador, en Google Chrome. Este video tutorial es tanto válido para Google Chrome como para Safari como para cualquier otro tipo. Y lo primero que tenemos que hacer en este caso es registrarnos con nuestra cuenta. Yo estoy ya registrado con la cuenta del canal y eso es lo primero que tenemos que hacer. Evidentemente tenemos que registrarnos con la cuenta de la cual queremos borrar los comentarios. No podremos borrar los comentarios de una cuenta que no es nuestra. Eso quiero que quede bastante claro. Entonces, una vez estamos registrados, es muy sencillo. Nos vamos a ir a la parte de historial que nos aparece aquí a la izquierda, ¿vale? Vamos a darle a historial y se nos va a abrir una nueva ventana. En este caso, con el historial de videos que hemos visto. Pero nosotros no queremos ver el historial de videos, sino que queremos ver el historial de comentarios. Y por eso vamos a fijarnos aquí a la derecha, donde ponen gestionar todo el historial. Y hay una sección que es comentarios. Bueno, pues vamos a hacer clic en esa sección y veremos que Google ahora mismo nos abre una nueva página donde vemos todos los comentarios. Veremos absolutamente todos los comentarios que tenemos en los videos que hemos hecho. Yo, como sabéis, contesto a los comentarios y a las dudas que vosotros me ponéis. Por ejemplo, si tenéis alguna duda en este comentario os responderé también y aparecerá aquí en la pantalla como estáis viendo. Evidentemente, vemos los comentarios de hoy, de ayer y así un montonazo hasta el día en el que empecé a comentar, en este caso, dentro de YouTube. Si, por ejemplo, nosotros estamos interesados en borrar un comentario, que supongo que es el caso para la cuestión que has venido en este video, vamos a hacer, por ejemplo, nosotros clic en detalles en este en cuestión. Hacemos clic en detalles y aquí nos aparece el comentario, cuando lo hicimos, a qué hora, en qué plataforma, etc. Si nosotros hacemos clic luego en los tres puntitos, podemos darle a eliminar y de esta manera eliminaremos el comentario que nosotros hicimos en este caso, sobre este video o sobre la persona en cuestión a la que estemos respondiendo. Por eso, si te ha servido el video, dale un mega like. Mira este otro video para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chao.